Estuvimos en Valladolid, en Ticuli y Ashcabá, con la doctora Raquel, quien es la encargada de las universidades a nivel nacional. El recurso ya está radicado a los comités, por lo tanto prácticamente en los próximos meses ya se estará construyendo con mano de obra de las propias comunidades y de manera tal que los padres de familia optimicen este recurso para que podamos tener un mayor avance. ¿Ya está lista, no? Están comenzando todavía, todos los comités ya están formados, el dinero ya lo tienen y solamente falta que arranquen las obras. ¿No hay un retraso en estas obras? ¿No hay un retraso en estas obras? Pues no, porque está programado para este año 2020 que ya se avance de manera permanente.